Daltonismo en la infancia. ¿Cómo los niños experimentan y navegan el mundo visual? El daltonismo es un término comúnmente utilizado para describir una gama de condiciones de deficiencia de la visión del color. En muchas ocasiones, la condición se presenta desde los primeros años de vida, por lo que es fundamental entender cómo los niños experimentan y navegan el mundo visual con esta anomalía. El daltonismo es una condición genética que impide a quien la padece distinguir ciertos colores. Este trastorno se debe a un déficit en las células del ojo encargadas de percibir los colores, conocidos como conos. Estas células se encuentran en la retina y se clasifican en tres tipos. Cada uno encargado de percibir uno de los colores primarios, rojo, azul y verde. Cuando uno de estos conos no funciona correctamente o falta, se presenta el daltonismo. El daltonismo en la infancia puede variar de leve a severo, dependiendo del número y tipo de conos que se vean afectados. Algunos niños pueden tener dificultades para distinguir entre ciertos tonos de rojo y verde el tipo más común del daltonismo, mientras que otros pueden no ser capaces de ver los colores en absoluto, una condición conocida como acromatopsia, que es muy rara. A pesar de estas dificultades, muchos niños con daltonismo aprenden a adaptarse y a navegar por el mundo visual de manera efectiva. A menudo, esto se logra a través de una combinación de estrategias cognitivas y perceptivas. Por ejemplo, un niño daltonico puede aprender a reconocer los colores por su brillo o saturación, en lugar de su tono. También pueden aprender a asociar ciertos colores con objetos o contextos específicos, como saber que el césped es verde o que el cielo es azul. El daltonismo puede presentar desafíos particulares para los pequeños en el ámbito educativo, ya que muchos materiales de aprendizaje se basan en el uso de colores para enseñar y reforzar conceptos. Esto puede ser confuso para los estudiantes daltonicos. Por ello, es importante que educadores y padres sean conscientes de la condición y adapten el material y las estrategias de enseñanza para estos niños. Existen aplicaciones para teléfonos inteligentes y lentes correctivos que pueden ayudar a los niños a distinguir los colores con más precisión. La detección temprana del daltonismo es esencial para ayudarlos a desarrollar las habilidades que necesitan para navegar por el mundo visual. Los exámenes de la vista regulares son una parte importante de esta detección temprana. Como padres y educadores, es importante estar atentos a los posibles signos del daltonismo, como dificultades para aprender los colores, baja tensión en tareas que requieren la identificación de colores o confusión entre colores que parecen similares. La verdadera comprensión surge no solo de ver con los ojos, sino de sentir con el corazón. Antoine de Saint-Gensupéry Si te ha gustado este mensaje, compártelo y regálanos un like.